Iván Acra Sirena, representante de la juventud y como exdirigente, señaló que seguirán defendiendo los derechos de los jóvenes en sentido de que nadie puede trabajar gratuitamente. Nosotros como representantes y exdirigentes de la juventud asumimos este compromiso de seguir defendiendo los derechos fundamentales de los jóvenes en el sentido de que ningún joven, y peor aún siendo estudiante de un instituto técnico o otro centro de educación técnica, pueda ser tratado mal. En la constitución mismo dice que ningún ciudadano puede trabajar de manera gratuita, ni para el sector público ni mucho menos para una empresa privada. Entonces, basándonos en ese principio de la constitución, nosotros decimos que no hay razón para que el estudiante pueda, digamos, hacer prácticas y al mismo tiempo generar divisas e ingresos a la empresa y que este no sea remunerado en ningún porcentaje al estudiante. Para ello se convocó a una movilización programada para el día martes 27 de febrero con el objetivo de rellazar la polémica ley de la congresista Rosa Bartra. Actividades paralelas que tenemos a nivel nacional se convocan a los mismos jóvenes, principalmente los estudiantes de estos centros técnicos, a defender de sus derechos que les corresponden. Vuelvo a decir, ellos como estudiantes no pueden ser, digamos, actor de servicio gratuito frente a una empresa que sí va a generar ingresos al obtener estos servicios de los jóvenes. Eso es la gran preocupación que nosotros sentimos y estamos convocando justamente la movilización y el plantón y el debate respectivo para el día de hoy y sumándonos incluso a la segunda marcha nacional que se está convocando en el Parque Pino a las 5 de la tarde en la ciudad de Puno.